¿Qué tal queridos? Buenos días amigos, muy buenos días para todos ustedes, un nuevo fin de semana junto a la mejor información del sector agropecuario. A partir de este momento comenzamos a desarrollar nuestro programa Campo Directo. Nos encontramos en Manfredi, en el centro de nuestra provincia de Córdoba, en la estación experimental del INTA, compartiendo todas las actividades que tiene esta institución. Aprovechamos a recordarles a todos ustedes que el próximo 11 y 12 de septiembre se desarrollará en esta estación la décima octava capacitación ACTECT 2019, Agricultura de Precisión. Conocimientos aplicados para transformar el campo 11 y 12 de septiembre en la estación experimental del INTA Manfredi. Están todos invitados. Les recordamos el teléfono de nuestra producción, 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet, www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Comenzamos. Nuestro programa presentamos los principales titulares que desarrollaremos y a nuestros auspiciantes. El INTA Marco Juárez se prepara para su mayor evento, Ferizardo 2019. Te contamos las actividades. Bueno, un poco el éxito de Ferizardo también viene acompañado con el éxito de la porcicultura a nivel nacional, digamos. Expo Villa 2019 consolida su éxito. Este año ampliará su predio y prepara importantes novedades. Sí, esperando otro éxito, trabajando ya para la 58ª edición de la Expo Villa del Rosario. De a poco la fuerza del campo comienza a reactivar la economía. Se presentaron nuevos créditos para maquinarias usadas. Los empresarios admiten que la rentabilidad es menor a la del año pasado. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector para los próximos años. Bueno, la verdad que fueron unos días muy buenos estos acá en Agroactiva. Y el ánimo del productor hace todo el año, especialmente desde Expo Agro hasta acá, que es muy bueno. 15º Encuentro Nacional de Monitoreo. Comenzamos a revivir los mejores momentos del mayor evento técnico del país. No quiero que el productor se vuelva un agroanomo, viceversa. Pero sí entender ser cada vez más profesional. Por ejemplo, monitoreo. Nosotros hacemos monitoreo. El monitoreo lo puede hacer cualquiera. El tema es que tiene que ser profesional, saber de la actividad. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Muy bien, queridos amigos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Nos vamos hasta la estación experimental del INTA, pero en Marcos Juárez, porque allí los técnicos de esta institución están organizando una nueva edición de Fericerdo 2019 para el mes de agosto. Dialogamos con uno de los responsables. Coordinadores de este evento nos adelantan el programa de actividades. La muestra más completa y ya tradicional del sector porcino tiene fecha confirmada de su décimo tercera edición. Fericerdo 2019 se desarrollará como siempre en el INTA Marcos Juárez, los días 22 y 23 de agosto, y motivará una vez más el encuentro del rubro productivo a nivel nacional. Se trata de la única muestra de la producción porcina que congrega a productores, profesionales y estudiantes con la oferta de capacitación y comercialización que el sector va actualizando. Habrá una importante serie de charlas informativas y stands de diferentes productos relacionados a la alimentación, sanidad, instalaciones, etc. Este año se va a realizar la décimo tercera edición de Fericerdo, una muestra que nuclea todo el sector porcino nacional, como así también a nivel de Latinoamérica, porque hemos tenido participantes y visitantes de países limítrofes. Bueno, este año, digamos, un poco Fericerdo lo que hace es contar cómo está el sector porcino a nivel nacional. Este año tenemos, digamos, como la muestra consta de dos ejes. Uno es la parte comercial, donde el productor viene y hace su contacto con las empresas, que tanto las empresas de equipamiento, de nutrición, de genética, que van a ofrecer sus productos, que son los productos que se encuentran disponibles a nivel mundial. Y por otro lado tenemos un fuerte componente de capacitación, donde en Fericerdo va a haber alrededor de 26 charlas técnicas y la temática, digamos, de esas charlas van a ser temas que son pertinentes al momento, al día de hoy que está viviendo el sector porcino. Como por ejemplo puede ser diferente forma de asociativismo entre productores para poder tener escala y poder comercializar, digamos, sus productos con un buen precio. Va a haber también, digamos, las diferentes opciones de mercados. Más allá de toda esta temática y lo que reúne Fericerdo, hemos notado en las últimas ediciones como que es el evento del cerdo en nuestro país, ¿no? Donde se conjugan todas las ramas que tienen que ver directa e indirectamente con este sector. ¿Cuál es el secreto del éxito que ha tenido Fericerdo en las últimas ediciones? Bueno, un poco el éxito de Fericerdo también viene acompañado con el éxito de la porcicultura a nivel nacional, digamos. La carne de cerdo pasó a ser un alimento muy deseado, y, digamos, ese crecimiento que hemos tenido en estos últimos 10, 15 años se vio reflejado, ¿no es cierto?, en cada edición de Fericerdo. Y, bueno, ahí donde tenemos nuestro mayor orgullo es que las empresas nos acompañan, la gente nos visita, digamos, eso se debe a que el sector está creciendo y, bueno, tenemos que seguir creciendo, va a seguir creciendo el cerdo porque tenemos muchas expectativas y, aparte, tenemos condiciones, digamos, el país tiene condiciones, todo lo que sea, agroecológicas para el desarrollo y de esta actividad y, bueno, todavía no llegamos a nuestro techo. Recordemos fecha, lugar y si tiene costo para la gente, el costo de participación. Bueno, este año es el 22 y 23 de agosto, en las instalaciones del INTA de Marcos Juárez. Es totalmente gratuita la muestra, digamos, el costo de las charlas, digamos, que se van a dictar, las capacitaciones que van a dictar, estas 26 que te nombré anteriormente, son sin costo, así que el productor, los estudiantes pueden acceder a ellas libremente. Lo único que se va a cobrar es un estacionamiento, que es un bono colaboración para alguna institución de la ciudad. Y muy cerca de esta estación experimental en Manfredi se encuentra Villa del Rosario. Los responsables del Centro Agrotécnico Villa del Rosario están preparando para el 20, 21 y 22 de septiembre una nueva edición de Expo Villa. Dialogamos con la presidenta de esta institución. Bueno, sí, esperando otro éxito, trabajando ya para la 58ª edición de la Expo Villa del Rosario. Ya, como vos dijiste, nos pusimos en marcha, planificando una nueva Expo. Estamos convencidos de que año a año nos vamos mejorando, así que nos vamos animando a ir mejorando las instalaciones del predio continuamente. Te puedo contar de que nos quedó chico las 3 hectáreas del predio. Así que, ni bien se terminó la Expo del año pasado, como vos decís, analizamos, viemos y entre una de las tantas cosas que pensábamos modificar para este año era abrir una calle central y acá estamos, en frente de la calle central prácticamente para inaugurarla. Bueno, este es un mensaje muy importante para la sociedad de Villa del Rosario porque, como siempre ustedes nos han contado, han empezado no de cero, de menos 10. Y hoy en día, inversión es importante, como extenderse hasta el fondo del predio para ofrecerles mejor servicios a los expositores, como también cerrar los salones, estos hermosos salones que tiene el predio. Sí, te invito para que vengas en un par de días. Ya el salón grande, como le llamamos, ya va a estar cerrado con puertas, ventanas. Se le hizo el poliuretano y se lo pintó. Así que vamos a tener un salón totalmente acondicionado, con clima y sonoro, digno para cualquier tipo de muestra, para peñas. O sea, nos vamos de a poquito, cada vez mejorando nuestras instalaciones que tan devastadas estaban hace 5 años atrás. Tenemos, sí, producción agrícola, ganadera. Arrancamos el día viernes a la mañana temprano con la dinámica campo, que el señor Martínez siempre, muy gentilmente, nos cede su campo, la instalación. Luego, con las capacitaciones, las charlas, la muestra en general, el todo a partir del día viernes. Después tenemos los remates ganaderos, porcinos también, animales de granja, que este año también están activos, viveros. Como vos decías, entretenimientos. Villa del Rosario se está posicionando como el lugar de los buenos negocios. Tenemos 100 stands a la venta y hay muchos que ya están vendidos. La mayoría son reservas de los que han participado el año pasado y bueno, por eso tuvimos que ampliar el previo. Por eso tuvimos que ampliar el previo. Recordemos entonces la fecha y si tiene costo las entradas. No, la entrada es libre y gratuita. La fecha es 20, 21 y 22 de septiembre, Expo Villa del Rosario. Y en la columna de opinión de Campo Directo, el periodista agropecuario Alejandro Royán, nos trae para esta semana el análisis de la nueva línea de créditos para la maquinaria usada. ¿De qué se trata? Lo vemos en este informe. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En un año de cosecha récord, la maquinaria agrícola ha comenzado a recuperar indicadores. El primero se está dando por el lado de la capacidad instalada y el segundo por el lado de las ventas y de la mayor producción que están teniendo las fábricas. Aunque los empresarios admiten que la rentabilidad es menor a la del año pasado debido a que los costos han crecido y también el financiamiento sigue sin aparecer en cuanto a las líneas de créditos que ofrecen los bancos. Pero el Banco Nación, el principal dinamizador que tiene el financiamiento para la maquinaria agrícola, ha incorporado una línea bastante novedosa y tiene que ver con la posibilidad de adquirir a través del financiamiento maquinaria usada. Al respecto, directivos del Banco Nación nos daban las características de esta línea de financiamiento. Lo que hicimos fue, por ejemplo, hoy financiar las máquinas usadas, que eso puede despejar el congestionamiento que hay entre el concesionario, del fabricante, para que pueda haber un movimiento mayor en dólares al 3% anual con máquinas que hasta 5 años de antigüedad tengan y con 4 años de la tasa de interés hasta 4 años de plazo, con 6 meses de gracia. La verdad que eso tuvo una buena respuesta. Eso es un pedido de la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y esto es una respuesta a eso. Y bueno, el 3% en dólares es un buen interés y como te dije, está respaldado porque su grano también, digamos, se cotiza de acuerdo a cómo esté el dólar. Y al respecto, también los empresarios de la maquinaria agrícola de Córdoba daban su punto de vista respecto a lo que es esta operatoria. Las variables no han cambiado en gran medida con respecto a las que teníamos el año pasado. Este pequeño viento de cola nosotros lo estamos relacionando mucho más a un movimiento en los granos, en el precio de los granos, sumado a una gran cosecha. No obstante, esta calma transitoria del dólar y esta aparente desaceleración de la inflación es una buena noticia hacia el futuro. Hoy por hoy eso no lo estaríamos viendo directamente porque es muy reciente. No obstante, tenemos que reconocer que las instituciones que nos apoyan, en este caso puntual, los establecimientos bancarios, como por ejemplo están haciendo condiciones especiales para asociados de nuestra Cámara, como por ejemplo Bancor, que en esta feria nos está acompañando con una baja de tasa, y con una bonificación del 50% en los gastos de otorgamiento. Son medidas paliativas, pero que ayudan en este contexto, en tanto y en cuanto, hasta que se normalice esta situación y podamos tener tasas coherentes. No obstante, déjame aclararte algo. De los últimos cinco años, la relación dólar-maquinaria-agrícola o la relación granos-maquinaria-agrícola es la mejor en los últimos cinco años. El productor, si lo toma en términos empresariales, va a notar que es un muy buen momento para invertir. Básicamente, ¿en qué consiste esta línea? Es permitirle a las empresas que hoy están vendiendo y que el productor, por ahí, en esa operación de compra y venta, les entrega un vehículo usado, también poderlos comercializar a aquellos productores que están interesados en comprar una unidad entre tres y cinco años de antigüedad en el mercado, que hay muchas, a una tasa en dólares, que es entre el 2 y el 3%, y que le permite financiar hasta el 70% de esta maquinaria usada. Como todos los sábados, les presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización, el cierre del dólar de esta semana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.500 pesos. Futuro Mayo 2020, 240 dólares. Maíz, 6.350 pesos. Futuro Diciembre 2019, 158 dólares. Trigo, 200 dólares. Futuro Diciembre 2019, 165 dólares. Sorgo, 6.872 pesos. Girasol, 9.170 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate hoy, bastante hacienda, 1.406 cabezas embretadas, con un conjunto de gordos, la verdad que muy bueno, muy buena vaca tuvimos hoy, hoy con valores entre los 65 hasta los 70 pesos el máximo, para novillitos de 300 a 350. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 62, 50, 63, hasta los 68 pesos. La hembra, entre los 62 y 66 pesos. Y la vaca hoy, siendo un poco la bebedez del momento, entre los 48 hasta los 52. El toro, entre los 49, 50, hasta los 55 pesos. La verdad, un remate bastante ágil, la invernada hoy, entre los 62, 63, hasta los 70 pesos, para macho y hembra, de 100 hasta 200 kilos, con algún ternero medio de punta, en los 70, 71 pesos, la invernada. Remate ágil, como te decía recién, 1.406 cabezas, muy buen remate. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello, de la parrilla, del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes, y sus especiales, de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Y el dólar cerró, esta semana, a 40 pesos con 70 centavos, para la compra, 42 pesos con 70 centavos, para la venda. Compartimos con ustedes, la primer pausa publicitaria, de Campo Directo, ya volvemos, con estos temas. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector, para los próximos años. Bueno, porque también Agroactiva, precisamente en estos 25 años, tiene mucho que ver con Córdoba, 10 ediciones hicieron en nuestra provincia. Todo esto y mucho más, aquí, en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas, va y ven, creyendo que era agua, tiraste que lo siente, quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso, y aparecieron cien, médico en tu celu, suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud, se llevan bien, prevención, salud, y vos también. No hacer colas, ni trámites, está de 10, está bueno encontrarnos, hasta en Esquel, tu credencial en el celu, eso sí que está bien, sumarte a prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud, se llevan bien, prevención, salud, de Sancor Seguros, la medicina prepaga, que se adapta a vos. Representa en Córdoba, Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Señor productor, un manejo responsable del ganado, no sólo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas, y evitar el estrés del ganado, durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525-402-200. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo para este día sábado. Nos ubicamos en Amstron, al sur de la provincia de Santa Fe, porque allí se desarrolló la edición número 25 de Agroactiva. Por supuesto, con nuestro equipo de producción estuvimos cubriendo este importante evento todos los días de la exposición. Comenzamos, en este programa, el primer informe de Agroactiva 2019. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Bueno, porque también Agroactiva, precisamente en estos 25 años, tiene mucho que ver con Córdoba. Diez ediciones hicieron en nuestra provincia. Y anhelamos y aspiramos que algún día podamos recuperarla, aunque sea de manera alternada. Pero, más allá de que sea que en Santa Fe, la gente de Santa Fe, el gobierno de la provincia, es como si fuera nuestra casa. Yo siempre digo que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, desde el punto de vista productivo, a veces caprichosamente lo queremos dividir por un límite geográfico, o un límite en un mapa que no tiene nada que ver con la producción. ¿Vienen muchos productores cordobeses acá? Sí. ¿El alto porcentaje? Alto porcentaje. Y alto porcentaje también de expositores e industrias cordobesas. Creo que, en definitiva, este programa Córdoba de vida productiva es eso, es darle la oportunidad y la chance a aquellos que por sí solos no lo pueden hacer. Y los resultados, la verdad, que son muy satisfactorios, muy buenos. Y eso es lo que a nosotros nos hace estar bien, porque si la verdad que este esfuerzo que hace la provincia no resolviera las necesidades de muchos productores pequeños, la verdad que no tendría sentido hacer el esfuerzo. Me estoy muy contento porque también batimos récord de expositores en nuestra carpa, 25 expositores, muchos vinculados a propuestas industriales, pero de pequeños pueblos muy alejados de acá, Villa Valeria, Alejandro Roca, por decirte algunos, que han venido con sus pequeñas ideas, sus pequeños proyectos, pero la verdad que muy contento porque todos han valorado que esta iniciativa que año tras año tenemos le sirve y mucho a ellos, porque a partir de estar mostrando, ellos han hecho buenos negocios, otras posibilidades, que por otro lado, si nosotros no le hubiéramos dado una mano, quizás no podían haber venido a Agroactiva. Así que estamos muy contentos por eso. Bueno, nosotros venimos trabajando desde siempre en mejorar nuestra vinculación y cuando recibimos la invitación no dudamos en estar presentes, sobre todo en esto que se ha logrado armar, es un pabellón donde hay interacción no solo con otras universidades, sino con cancillerías y embajadas de otros países, con los cuales, bueno, en esta estrategia de internacionalización que tiene la Universidad de Córdoba, en particular nuestra facultad también, junto a la de Ciencias Económicas que hemos venido a las dos facultades aquí, estamos entablando vínculos para trabajos conjuntos, para intercambios, para investigación, están muy interesados, digamos, en venir, conocer nuestra facultad y en llevar adelante actividades, así que creo que ellos van a seguir participando año a año en estas muestras y eso también permite año a año poder ir entablando algún tipo de convenio o acuerdo, así que es una muy buena oportunidad, hemos hecho un especial agradecimiento a los organizadores en nombre de Roxana, que es quien preside Agroactiva, por sus 25 años también, haciéndoles un reconocimiento porque son 25 años de mucho trabajo y de poner al sector en el lugar que nosotros creemos que tiene que estar y por eso que le agradecemos también este gesto de amplitud y de vinculación de las universidades en el medio del sector productivo que tanta falta nos hace, que trabajemos juntos el sector productivo con el sector público. Bueno, la idea del STAN persigue una serie de objetivos, uno de ellos es mostrar nuestras carreras de pregrado, de grado y también ofertas de posgrado, mostrar nuestra paleta de servicios como institución en cuanto a la investigación, el desarrollo y por otro lado la extensión y la capacidad y posibilidades de poder hacer intercambios o acuerdos con el resto de las instituciones, no solo educativas sino con las propias empresas y que eso nos ha servido de mucho a nosotros, no solo en este tipo de muestras sino en otras similares donde hemos logrado alcanzar acuerdos, recuerdo uno muy particular que fue con PLA, por ejemplo, con el cual venimos trabajando y ha tenido muy buenos frutos y bueno, y esto es lo que creo que tenemos que hacer es estar en el lugar donde están las empresas, donde estamos todos predispuestos en estos ambientes a vincularnos, a relacionarnos, a generar actividad que por ahí no se da en la actividad cotidiana porque cada uno de nosotros estamos con muchas cosas, pero aquí es como que uno viene predispuesto a eso y bueno, es una oportunidad para relacionarse, entablar vínculos como te digo, que son fructíferos sobre todo para nosotros, las universidades que queremos hacer un mejor uso de los recursos, más eficientes, queremos investigar y desarrollar cosas que le interesa al sector o alguna parte del sector y estas oportunidades tenemos que aprovecharlas para seguir profundizando nuestra visibilidad como universitario y también nuestra presencia dentro del sector porque somos parte del sector agropecuario. Cambios en retenciones en 200 productos agroindustriales. El gobierno decidió bajar los derechos de exportación para productos de las economías regionales. Mediante el decreto 464 barra 2019 se bajó de 4 a 3 pesos por dólar exportado los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales. Exportaciones de leche en polvo en baja Según el Observatorio de la Cadena Láctea las exportaciones de leche en polvo se derrumbaron en mayo y los envíos se redujeron 89,5%. En conjunto las ventas totales de los productos que exporta la industria láctea se redujeron 19,9% en volumen con respecto a abril. Una nueva pausa en Campo Directo ya volvemos con estos temas. Agroactiva la mayor muestra del agro del país marcó el camino del sector para los próximos años. Bueno, la verdad que fueron unos días muy buenos estos acá en Agroactiva y el ánimo del productor hace todo el año especialmente desde el Poagro hasta acá que es muy bueno. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos Pla Repuestos y Servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate Cefar Pla Cefar Riego Oscar Pemán y Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades BTI Agri Tecnología para potenciar la agricultura Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo Llévate una Amarok con la financiación más competitiva del mercado Tasa 0% en dólares y 20% en pesos La Amarok es el motor del campo Subite a una Autohaus Volkswagen desde siempre Se notó en Agroactiva 2019 un fuerte apoyo de las empresas del sector que marca un rumbo preciso para el sector agropecuario en los próximos años Mucho optimismo se notó en esta muestra vemos el informe Bueno la verdad que fueron unos días muy buenos estos acá en Agroactiva y el ánimo del productor hace todo el año especialmente desde Poagro hasta acá que es muy bueno tenemos una cosecha muy buena muy buenos rindes las perspectivas de la siembra de trigo y la futura cosecha también son buenas así que el productor está de buen ánimo está entusiasmado lógicamente eso genera negocios no lo suficientes a lo mejor mucho más habría si hubiera créditos accesibles hoy los créditos en pesos las tasas son altísimas en dólares hay todavía una cierta reticencia a tomar créditos en dólares pero bueno en el caso nuestro tenemos un plan de financiamiento muy bueno muy bien recibido por el productor podemos vender nuestras máquinas con entrega de granos a futuro hasta mayo del año 2021 con entregas parciales acomodidad del productor así que esto genera ventas negocios interés por seguramente nuevos negocios que se van a producir se suma también este año que se recompuso bien el sector de la lechería el sector de la ganadería con muy buenas posibilidades ya y hacia adelante así que creemos que las condiciones para producir alimentos en Argentina que siempre decimos que es la gran oportunidad que tenemos tenemos unas condiciones excepcionales y se están dando buenas situaciones para que realmente eso se concrete se ve un buen ánimo hay mucho optimismo por parte del productor se respira muy buen clima es una situación totalmente distinta a la que vivimos el año pasado podemos decir que los cuatro días de la muestra vivimos consultas cerramos negocios y la verdad que estamos muy conformes con los resultados y los productores están entusiasmados se los veo optimistas también tanto a la gente que trabaja con grano como con forraje así que esperamos que lo que viene para adelante sea mucho mejor todavía así que vinimos con todo el equipo completo nos acompaña la gente de Cubota con sus tractores para economías regionales la gente de Acción con las hidrogrúas y elevadores así que tenemos una propuesta más que interesante para el público visitante de la muestra y bueno en Acron también con toda nuestra línea de equipos completa para granos tenemos una oferta muy surtida para todos los que nos visitan y bueno este año al productor se lo vio con mucho más ánimo mucha más consulta mucho más interés y bueno nosotros lo hemos reflejado sobre todo con los planes de pago que estamos dando bueno Acron ha venido con toda la gama de productos todo lo que nosotros fabricamos y lo que estamos trayendo también de Brasil que son las palas niveladores que es lo que primero empezamos lo que son las cubiertas Pirelli que somos agentes oficial Pirelli y toda la línea de autodescargables lo que es la línea de embolsadora de extractora mixer carro forrajero se está presentando un modelo nuevo de carro forrajero ya mejorado el anterior y bueno y atrás nuestro o atrás tuyo puedes ver hay una embolsadora que ya viene con todos los comandos hidráulicos que es muy práctica para las bolsas de gran tamaño vinimos a agroactiva con toda nuestra línea de financiación como venimos siempre ya en las últimas exposiciones con convenios bancarios con financiación directa de fábrica hasta 12 meses y con lo que venimos ya hace desde principio de año haciendo lo que es el canje de granos a futuro que en esta oportunidad estamos presentando la posición de soja mayo 2021 así que estamos dando casi dos años de financiación con este sistema estábamos hasta trigo enero 2021 y ahora a partir de agroactiva estamos presentando soja mayo 2021 más cuotas en que repartir con lo cual es más fácil y no solo con soja sino tenemos la posición de trigo y maíz también de acuerdo al ciclo productivo del cliente va eligiendo de qué manera le queda cómodo pagarlo esto es con entrega del equipo hoy inmediato y lo va pagando a medida que se van tomando las posiciones a futuro del grano y la línea de acro es un 0800 333 8300 se comunican ahí y de ahí nos derivan a cada uno de los vendedores que estamos repartidos por todo el país y bueno para los que ya nos conocen línea directa con el vendedor así que estamos por todo el país haciendo venta directa hemos tenido la visita de nuestro embajador y también directivos del Banco Nacional de Bielorrusia bueno apreciando un poco todo lo que es el poder de agricultura ganadería que tiene la Argentina y bueno la perspectiva de incorporar nuestros productos en este mercado y también bueno las proyecciones lo que podría ser para América Latina bueno hemos traído dos modelos de picadora de forrajes el modelo FS 8060 que es nuestro tope de gama en potencia de 630 HP y 6 metros de ancho de captación donde bueno el nivel tecnológico de este equipo no tiene nada que envidiarles a nuestros colegas a nuestros colegas de la competencia con una muy buena performance agronómica en lo que refiere a calidad de picado y una de las innovaciones más grandes que se ha visto en estos últimos tiempos que es el quebrador a platillos que es la única empresa que lo tiene incorporado de línea sin ser opcional en donde hacemos un trabajo excelente en maíz y un muy buen trabajo en sorgo que era uno de los requerimientos que teníamos de los productores de los contratistas que bueno el sorgo cada vez se está ocupando siempre una porción un poco mayor de lo que era al principio uno de los problemas grandes del sorgo es que el animal comía el sorgo no se lo trataba ni se lo quebraba entonces no aprovechaba las bondades del grano hoy por hoy con la rotura y todas esas cuestiones tiene un mayor aprovechamiento del tema el otro modelo que tenemos aquí es el 6025 versión 05 la versión 05 es por el equipamiento de motor esta tiene un motor escaña de 5 cilindros inyección electrónica tiene un ancho de captación de 3,2 metros y también viene incorporado ya con este platillo quebrador a platillo ¿por qué? porque en los de 170 HP que eroga este motor si no se incorporaría el quebrador a platillo y si convendría se colocaría uno convencional no daría la potencia al motor entonces la máquina no rendiría entonces con esa baja potencia que tiene esta máquina y ese ancho de captación el quebrador a platillos no solo ayuda agronómicamente sino a la calidad del producto a picar sino que también mecánicamente la coloca a la máquina como una de las máquinas la única en el mercado argentino de esta potencia con quebrador de granos sí, sí, estamos aquí no es primera vez participamos en esta exposición cada año y hoy presentamos dos tipos de máquinas picadoras de foraje y estamos acá con el embajador con la embajada de Bielorrusia de acá con también representantes del Banco Nación de la República de Bielorrusia estoy por primera vez básicamente en Agroactiva he escuchado mucho sobre la importancia de esta feria pero no pude imaginar la grandeza y la escala que tienen aquí y entonces es primera vez es muy impresivo y también me alegro mucho que aquí en Agroactiva tenemos ese stand de nuestra empresa Gomselmash y también tenemos un pavilón nacional con bastante la grande delegación bielorrusia que por primera vez vino para participar en Agroactiva entonces abrimos las puertas para la futura cooperación siempre estamos listos para apoyar a nuestras empresas que buscan sus oportunidades en el mercado argentino y espero que los socios argentinos interesados puedan cooperar con nuestras empresas de Bielorrusia tenemos una embajada en Buenos Aires que está acreditada al mismo tiempo a Uruguay Paraguay Chile y desde argentino queremos tener una plataforma para presentar nuestra producción para promover nuestra producción y espero que con la ayuda de los socios argentinos podemos buscar otros mercados en otros países para Gomsilmacha hay muy buena futura para el mercado argentino porque estamos aquí 10 años y no queremos salir y tenemos nuestros clientes acá tenemos casi 60 máquinas con trabajos tenemos contactos con algunas empresas peruanas brasileñas también trabajamos con ellos desde acá y siempre siempre con la ayuda de nuestra embajada siempre queremos vender más y hacer más negocios queremos presentar más productos que no solamente pecadores de foraje también tenemos cosechadores de triego también tenemos máquinas de arrastre por eso estamos aquí siempre también abiertos tenemos puertas abiertas para todos los clientes para todos los interesados desde argentina a América Latina todos la gente ha tenido una muy buena respuesta vienen a consultar por diversos tipos de equipos ya sea productores para tener su propio equipo que nosotros nos especializamos con las máquinas más de menor cilindrada para ellos y también han venido a ver nuestros equipos más grandes pensando en grandes producciones y prestando servicio y demás tenemos lo que es financiación directa de fábrica fija en pesos que es una herramienta muy buena en este momento con tasas que van a dos años o sea van del 25% a dos años al 30% en tres años y al 35% en cuatro años que realmente para lo para lo digamos para el mercado digamos financiero actual es muy bueno en dólares también tenemos financiación que van de 1,5% hasta el 6% a cinco años que tenés digamos un año más en dólares que en pesos y tenés un anticipo reducido a un 20% en vez de un 30% en pesos Servicio técnico como siempre es de nuestra central de San Francisco lo repuesto lo mismo tenemos el servicio propio y bueno todo el apoyo y la experiencia que nuestra gente desde que se abrió la sucursal por allá en octubre del 2006 nuestros muchachos que están con nosotros trabajando ya llevan 10 años también junto con nosotros en el servicio técnico a paso firme tranquilos pero tenemos que comercialmente entrar a digamos a tallar no solo en el mercado nacional sino para América Latina tenemos una experiencia muy buena de haber abierto un corcesionario en Perú el año pasado y ya lleva vendida tres máquinas de 450 HP para nosotros toda una sorpresa y toda una alegría por supuesto introducción al análisis técnico la Bolsa de Cereales de Córdoba ha programado un nuevo curso de capacitación para los días 23 y 24 de julio introducción al análisis técnico no requiere conocimientos previos ya que el curso abarcará conocimientos básicos dirigido al público en general será dictado por Rubén Ulloa siempre adelante nueva pulverizadora SIA con motor delantero de Pla equipada con sistema integrado de aplicación el modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado ACRON GRAN MAX tecnología ACRON para los ganadores del campo GRAN MAX velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas GANECON ACRON GRAN MAX porque sos de la tierra donde se amasan los sueños sueños del granero del mundo un granero del mejor trigo trigo que cuidan estas manos sabias manos que trabajan nuestros campos campos que tienen la mejor tierra tierra que nutrimos con urea somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo ProFertil vida para nuestra tierra soy campo soy fuerte soy parte soy socio sociedad rural de Jesús María acete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar este año repetimos el gran éxito de Expo Villa 2019 maquinarias tecnología y ganadería capacitaciones y dinámicas a campo microemprendedores excelente gastronomía todo esto del 20 al 22 de septiembre en Villa del Rosario participá de la gran muestra regional Expo Villa 2019 Luis Ángel Lencioni desde 1972 acompañando al hombre de campo con trabajo servicio y asesoramiento Luis Ángel Lencioni representante en Oliva y Zona de toda la línea Ascanelli vení con nosotros a Expo Inter vení con nosotros a Expo Inter 2019 visitaremos una de las muestras más importantes de Brasil ganadería agricultura tecnología y el futuro de los negocios del campo además te llevamos a Embrapa y a la Universidad de Río Grande N2UL mi primera Ascanelli y Renovato Ascanelli dos planes únicos para invertir en fierros sin complicaciones financieras sin burocracias sin bancos ni interés con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina Ascanelli la fuerza de la innovación Continuamos desarrollando campo directo en este sábado 13 de julio queremos aprovechar este momento para agradecer a la formallería Di Brunetto por el regalo que nos hicieron llegar por el día del periodista agropecuario la formallería Casa de Quesos se ubica en Boulevard Chacabuco 690 de la Ciudad de Córdoba y usted puede visitar su página web en www.laformallería.com.ar Muchísimas gracias por el obsequio Nuevamente nos ubicamos en la Ciudad de Córdoba para compartir con ustedes el 15º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas Malezas y Enfermedades Comenzamos a revivir los mejores momentos del mayor evento técnico de nuestro país Presenta La Amarok es el motor del campo Autohouse Volkswagen desde siempre Y en este contexto es un gran desafío porque queremos que cada vez seamos más profesionales todos acá históricamente el encuentro siempre nació con la idea de una jornada para productores se transformó prácticamente en una jornada para técnicos acá la cantidad que vienen son pongámoslo estudiantes dentro de ese rubro un 90% técnico la idea sería que esto fuese más global para que pueda ser transversal también a otros actores que están en la parte productiva tanto para el peón rural como para el productor que trate de ver todo esto que la idea es profesionalizarse no quiero que el productor se vuelva un agroónomo o viceversa pero sí entenderse cada vez más profesional por ejemplo monitoreo nosotros hacemos monitoreo el monitoreo lo puede hacer cualquiera el tema es que tiene que ser profesional saber de la actividad ¿por qué ese mensaje a este público? porque lo que más veo que algo que nos está atropellando a los que ya estamos peinando muchas canas son las nuevas generaciones que son las que más están trabajando en campo son mayoría y son las que le tenemos que transmitir lo que sabemos y ellos tienen que decidir cómo aplicarlo entonces viendo ese contexto es que me fui para atrás para mostrar qué hemos hecho tratar de replantear bueno entre todos decíamos cómo vamos para adelante como ya uno de los más grandes como dije somos los responsables a los nuevos a transmitirles nuestro conocimiento para que ellos tomen nuevos criterios yo no creo que yo pueda transmitirle un criterio yo puedo decirle cuál era mi criterio y el por qué pero ellos tienen que crear el propio entonces ese fue un desafío que planteé en la presentación entonces yo con todo lo que la sociedad me marca algo yo como agronomo tengo que escuchar qué me está marcando la sociedad ya sea como persona o como profesional y eso igual para el productor eso lo planteaba cuando fue el conflicto del campo que recuerdo que después vuelve a ganar Cristina Kirchner se escuchaba el campo votó Cristina y tanto que se quejaba y yo decía defíname hoy qué es campo una persona que vive en Jesús María y que tiene un almacén él no se considera del campo que está viviendo la ciudad entonces hay nuevos paradigmas que hay que romper y hay nuevos desafíos entonces cuando veo eso digo pará ¿por qué esta nueva generación plantea eso? antes sí estaba el típico gringo del campo hoy el productor mandó a su hijo a Córdoba a estudiar con las redes con la nueva conexión es estar en Jesús María Totoro Albuen Córdoba es lo mismo para ellos para ejercer su profesión y para producir entonces en esa mezcla de grises como se ha acelerado y se han acortado las distancias que vemos que hay que replantear los nuevos bordes tanto en la sociedad como en las generaciones para justamente tratar de producir mejor las empresas también tienen un gran desafío ya ellas son conscientes que ya no existe la solución magistral y que no le están pidiendo solución magistral sino que las soluciones que me das cómo las voy a aplicar bien a campo no me digas qué hacer porque lo voy a hacer yo eso está planteando el que demanda antes sí se planteaba mucho a las empresas che, ¿cómo uso lo tuyo? no, no, ya no es cómo uso explícame qué es lo tuyo yo voy a decir cómo lo uso hay una participación muy fuerte de la asociación de malezas y hay un mensaje que van a transmitir a este público hoy sí, efectivamente Daniel Garzado nos invitó justamente en este 15 encuentro de armar una mesa redonda donde van a participar los expertos de todo el país con un mensaje mostrando cuál es la problemática en visión de esta gente que está trabajando en toda la República Argentina con la problemática de maleza no queda otra que tratar de educar lo más que se pueda o sea esto es como la gota que horada la piedra siempre tenemos que estar largando una gota para que realmente en algún momento prenda la idea y se den cuenta que parte de la discusión es el cambio del sistema productivo hay una participación muy grande en muchas empresas entonces eso es importante y lo que vamos a empezar a notar en un futuro es va a haber un discurso muy parecido en todas las empresas bueno 15 años del encuentro como decía Daniel como decía Daniel y Garzabal hace un rato realmente bueno felicitarlo porque la convocatoria una vez más es sumamente importante y es un momento aparte de presentar las novedades las soluciones de las compañías en este caso nosotros como UPL es también la interacción y el vínculo con la comunidad técnica los asesores toda una nueva camada también de asesores técnicos que necesita informarse con las nuevas soluciones del mercado para dar solución a las problemáticas actuales y en ese sentido es una excelente jornada para lograr ese objetivo todos estos años que venimos participando siempre fue muy positivo así que bueno ahora redoblando la apuesta también con todos los talleres que mañana va a haber en el campo y además con muchas herramientas de comunicación muchos cambios cambio de imagen la absorción de arista y presentación de nuevo producto para malezas si ahí bueno UPL como conocen presentó una nueva imagen corporativa desde el mes pasado realmente estamos muy contentos porque bueno todo esto también da abre las puertas para comunicar la nueva compañía el propósito la nueva compañía que es este propósito OpenA que viene digamos a proponer una vinculación con todo el sector de una forma mucho más abierta con la agricultura que sabemos que hoy el productor el sistema de producción es muy complejo y necesita interactuar con muchos actores nosotros como parte de esa red es importante estar también no solamente pensando la solución de un herbicida un fungicida un biostimulante a futuro sino también entender toda esta complejidad para anticiparnos a las soluciones que el productor puede estar necesitando puntualmente también en las jornadas del encuentro de monitoreo estamos presentando TRIPSIN que es un nuevo herbicida para sojas un preemergente para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas realmente UPL controla en esta formulación lista una combinación de dos ingredientes activos que vienen a resolver una parte importante porque también vemos que hay mucha presión de usar siempre los mismos modos de acción en este caso estamos usando dos modos de acción distintos distintos también a lo que el mercado viene haciendo con TRIPSIN y bueno ahí vemos un aporte importante no solamente para controlar como puede ser rama negra yuyo colorado comelina sino también las gramíneas que está creciendo el problema en la región pampeana y extra pampeana vemos que hay un productor el productor cordobés es un productor que adopta tecnologías rápidamente evoluciona muy rápido yo creo que desafía muy bien los límites y hay muchos ejemplos de industrias que están establecidas en Córdoba como puede ser la manicera que es muy pujante y que también muchas veces a nosotros como compañía nos desafía porque tenemos que pensar en tener soluciones para hoy de problemas actuales auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien queridos amigos y esto ha sido todo por hoy queremos recordarles nuestro teléfono de la producción es el 0351 15 511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazin.com campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram nuestro canal de YouTube Campo Directo TV queremos recordarles por último se desarrollará en esta estación experimental la 18 capacitación AgTech 2019 agricultura de precisión conocimientos aplicados para transformar el campo nos encontramos el próximo fin de semana el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía como siempre aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!